Hipatia de Alejandría Hipatia nació en el siglo IV. Se la considera la primera mujer matemática y una de las primeras científicas de las que se tiene constancia. Dedicó su vida al estudio de la geometría, el álgebra y la astronomía, además de cultivar la filosofía. Contribuyó a mejorar el diseño de varios instrumentos científicos como el astrolabio, utilizado para determinar la posición y la altura de las estrellas en el cielo. Hipatia cuestionó ideas que se daban por sentadas en su época. Fue perseguida por la religión cristiana y asesinada por mantenerse fiel a sus creencias paganas. Su figura se ha mitificado y se utiliza como símbolo del progreso y la mujer libre. Elena Cornaro nació en Venecia y ya desde pequeña fue considerada una niña prodigio. Hablaba siete lenguas, dominaba varios instrumentos musicales y era experta en lingüística y filosofía, entre otras disciplinas. Su principal campo de interés eran las matemáticas, así como la física y la astronomía. Fue la primera mujer en conseguir un título de doctorado, en la Universidad de Padua, aunque no fue por sus conocimientos científicos sino por sus estudios en teología. María Agnesi fue una matemática italiana extraordinaria. Se la considera la primera mujer en escribir un manual de matemáticas y la primera en ser designada profesora de universidad, aunque nunca llegó a ocupar esa posición. Su trabajo más conocido son dos tomos que incluyen un extenso análisis sobre álgebra y cálculo integral y diferencial, incluyendo algunas de las ideas más avanzadas de la época. Además de las matemáticas, también le interesaban la filosofía y otras ciencias humanistas. Agnesi era muy creyente y dedicó los últimos 40 años de su vida a la teología y a realizar obras de caridad. Sophie Germain aprendió matemáticas de forma autodidáctica. Impresionada por la leyenda de la muerte de Arquímedes cuentan que Arquímedes fue asesinado mientras estaba absorto en la resolución de un problema, Germain decidió sumergirse en las matemáticas para escapar del caos que se vivía en París durante la Revolución Francesa. Quiso estudiar en la Escuela Politécnica de París pero la institución no admitía a mujeres, así que Germain aprendió por su cuenta con apuntes de otros alumnos. Su trabajo de final de curso, presentado con un seudónimo, impresionó tanto al matemático Joseph Louis Lagrange que decidió convertirse en su mentor. Germain centró sus primeros trabajos en la teoría de números y más tarde se dedicó a la teoría de la elasticidad. Por sus investigaciones en este campo consiguió el premio extraordinario de las ciencias matemáticas de la Academia de Ciencias de París. Adalable Is fue educada por su madre, que le inculcó la pasión por las matemáticas desde muy joven. Con solo 17 años conoció a la eminente científica Mary Samarville y a Charles Babil, inventor de la máquina analítica, precursora de los ordenadores. Babil quedó tan impresionado con la capacidad analítica de Ada que le ofreció traducir un texto publicado en francés sobre su invento. Ada no solamente tradujo el artículo, sino que añadió una serie de notas que contenían la primera descripción del lenguaje de programación y utilizaba conceptos innovadores como bucle. Además, desarrolló algoritmos que permitían que la máquina de Babil realizara cálculos complejos y pronosticó que las máquinas también se utilizarían para crear música y arte. Por estos motivos, Adalable Is es considerada la primera programadora de la historia. Florence Nightingale ha pasado a la historia como un referente de la enfermería, pero pocos saben que su éxito se debe en parte a su gran habilidad con los números. Desde muy joven, Nightingale destacó en ciencia y matemáticas. Sin embargo, su gran pasión era la enfermería y por eso viajó por Europa para formarse como enfermera. Cuando estalló la guerra de Crimea, la enfermera se hizo cargo de un hospital militar en Turquía. De regreso a Londres, elaboró una gran base de datos con datos sobre la muerte de casi 20.000 soldados. Así descubrió que la mayoría habían muerto por enfermedades prevenibles con medidas higiénicas y no por heridas de batalla. Su estudio y la habilidad de Nightingale para presentar los resultados de forma gráfica y fácil de entender convencieron al gobierno para mejorar las condiciones de los soldados y así salvar miles de vidas. Kougalovsky aprendió matemáticas casi por casualidad. Las paredes de su habitación de infancia estaban cubiertas con antiguos apuntes de su padre, que ella estudió a escondidas. Cuando el tío de Sofía descubrió su talento, persuadió al padre para inscribirla en una escuela. En 1868, Kougalovsky dejó Rusia para continuar sus estudios en universidades alemanas, donde algunas mujeres sí eran admitidas. Tras varias mudanzas, en 1883 consiguió un puesto como profesora de matemáticas en la Universidad de Estocolmo, Suecia. La matemática rusa ocupó varios puestos de prestigio. Fue editora de la revista científica Acta Matemática, obtuvo la cátedra del Departamento de Mecánica y fue la primera mujer elegida como asociada de la Academia Imperial de las Ciencias de Rusia. También ganó importantes premios como en el pre-boarding de la Academia de Ciencias de Francia. Según Albert Einstein, Eminoute fue el genio matemático creativo más importante desde que comenzó la educación superior de las mujeres. Pero a pesar de su talento tuvo que hacer frente a muchos obstáculos para poder dedicarse profesionalmente a las matemáticas. A los 18 años quiso inscribirse en la universidad pero solo le permitieron asistir a las clases como oyente. Aún así, siguió los cursos durante dos años y superó el examen final. Fue la segunda mujer en conseguir el título de doctora en matemáticas. Después de años de duro trabajo al lado de su padre, también matemático, la Universidad de Gottingen, Alemania, la invitó a trabajar en las teorías de Einstein. Poco después le ofrecieron una plaza de profesora, pero sin remuneración. Cuando los nazis tomaron el control de Alemania, Note aceptó una oferta de trabajo en Estados Unidos. Pasó allí el resto de su vida, que dedicó sobre todo a estudios de álgebra. Mileva Marik. También conocida por Mileva Einstein, 1875-148, fue una matemática serbia. Como colega y primera esposa de Albert Einstein, existe un gran debate, tanto fuera como dentro del ámbito científico, sobre el grado de participación en los descubrimientos atribuidos a Einstein, aunque solo hay conjeturas al respecto dadas por las fechas de coincidencia entre trabajos de Albert y el romance con Mileva. Nació en Titel, en la provincia de Vojvodina, entonces parte del imperio austro-húngaro, actualmente en Serbia, en el seno de una acomodada familia que procedía del sur de Serbia. Desde pequeña destacó por su inteligencia y su interés por la música, la pintura, la física y las matemáticas. Estudió en el colegio para niñas de Novi Sad. Para poder continuar sus estudios de educación secundaria y después matricularse en la universidad, su padre solicitó un permiso especial, ya que a las chicas no se les permitía asistir a las clases de este nivel educativo, ya que estaban reservadas para el sexo masculino. Mileva y Albert Einstein iniciaron una relación sentimental muy fuerte. Ya cuatro años menor que Albert y la madre de él, que era alemana, nunca vio con buenos ojos el matrimonio de su hijo con Mileva. Mileva queda embarazada en 1901 sin estar casados, lo que provoca una situación social muy difícil de soportar en aquellos momentos históricos. Esta situación le lleva a abandonar sus estudios a pesar de que sólo le faltaba superar el examen final de su doctorado. Mileva Marik era una desconocida para el mundo de la ciencia y la historia general, hasta que salió a la luz como resultado de la publicación, en 1897, de las cartas que ella y Einstein, se intercambiaron durante su noviazgo, entre 1897 y 1902. La polémica sobre la posible coautoría Einstein-Maverick se inició en el simposium sobre el joven Einstein organizado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en 1990. En este simposium afloró la potencial contribución de ésta en los primeros trabajos publicados por Einstein, en los que estaba incluida la teoría de la relatividad, lo que originó un debate que todavía sigue activo. Fue ésta una salida a la luz pública llena de sorpresas y envuelta en una apasionada polémica. Hasta entonces, la existencia de Mileva Marik, que se casó con Einstein en 1903, había sido ignorada por la historia de la ciencia oficial, a pesar de que existía una biografía suya escrita por Vesanka Trwovic y Hulic. Se piensa que los conocimientos matemáticos de Marik fueron indispensables para que Einstein pudiera desarrollar sus teorías. Los años más creativos de Einstein fueron aquellos en los que compartió sus investigaciones con ella. Según Evans Harris la teoría de la relatividad comenzó con la tesis que Mileva escribió y presentó a la supervisión del profesor Weber, cuando estudiaba en la Escuela Politécnica de Zurich, cuya memoria se ha perdido. El efecto fotoeléctrico tiene su origen en los trabajos de Mileva cuando estudiaba en Heidelberg con el profesor Lennart, al cual posteriormente le fue concedido el Premio Nobel de Física, por su trabajo experimental sobre el efecto fotoeléctrico. En cambio, la teoría del movimiento browniano es producto del pensamiento de Einstein y de su interés por la termodinámica. Mileva contribuyó al mismo con el trabajo matemático, describiendo el movimiento desordenado de las moléculas. María Curie Salomea. Varsovia, 7 de noviembre de 1867 y muere en Pasí, el 4.934, fue una científica polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. Nació en Varsovia, en lo que entonces era el Zarato de Polonia, territorio administrado por el Imperio Ruso. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia y comenzó su formación científica en dicha ciudad. En 1891, a los 24 años, siguió a su hermana mayor Bronislava de Lusca a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Compartió el Premio Nobel de Física de 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henry Becquerel. Años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química de 1911. Aunque recibió la ciudadanía francesa y apoyó a su nueva patria, nunca perdió su identidad polaca. Enseñó a sus hijas su lengua materna y las llevaba a sus visitas a Polonia. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el Polonio, como su país de origen. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, término que ella misma acuñó, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos el polonio y el radio. Bajo su dirección, se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Murió en 1934 a los 66 años, en el sanatorio Sanseguemoz en Pasí, por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en la construcción de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial